You don't know what you're doing to me baby I can't keep living in this world all by myself Camino la fama, fama, fama Cash money bitches, cash money bitches, cash money bitches, cash money bitches, cash money bitches Yo de boca de lana, cheque panorama, pan el triunfo me llama Ilusionado y con muchas ganas, sigo directo el camino a la fama Con paciencia y perseverancia, trato de un día quitarme estas ansias Desafiando toda ignorancia, sin importar las circunstancias Chef Irina recuerda el nombre, muchos ya saben que pedo conmigo Mientras yo este vivo, juro que el objetivo yo lo consigo Mis ambiciones no han cambiado, quiero billetes y mujeres al lado Todo lo que he deseado y lo que a mi familia le ha faltado Mi legado, me empujo a llegar a mi meta como de lugar Y sin dudar que nadie más que Dios a mi me podrá parar Quieren tratarle dele, aquí está pa' que me la pele Yo sé que la envidia duele, suele ser lo que no te conviene Sinceramente a veces la ruta parece larga Se suma la carga, pero hay que darle valga lo que valga Cueste lo que cueste, aunque el mundo a mi me contrarreste Seguiré este sueño siempre hasta que el triunfo me conteste Camino la fama, fama, fama Me levanto en la mañana, metí un soco a la persiana Soñando yo por cama, hay una gente que me atlama Principalmente la gente que siempre cojo conmigo Antigando el corazón de este guerrero a guerrero Si nunca me quite, yo que yo me desmaquille Yo solo me levanté, manteniendo yo la veo Me lanzo a la fama y si la muerte a mi me gana En esta lucha por dinero y mujeres en mi cama Que me entierren bajo cero, que se escriba en mi lápida Dinámica, el rey de la música clásica Yo sé dinero que serían mis amigos Mira que sojaron ser más que mis enemigos Repierdiendo sus perrosas, hijos negros poderosos Aún jamás de mí, sufrí mal, el juego destroza Apunto mi relicario, rezando mi rosario Grabando en el armario, he demostrado el pecho Sin dinero, sin fama, un ego de porcelana Sin conciertos de gala, estamos tirando en granada La EF me proclama, manda mensaje y me llama Dinámica, el revuelo, la camino a la fama Pero las escaleras son altas y nunca se le da pin Lo más importante es ser real y luchar Morir, nunca desistir, nunca vivir Saludos con este pin, chepi negra como Dinámica, el fin Camino a la fama, fama, fama Cash Money Bitches, Cash Money Bitches Cash Money Bitches, Cash Money Bitches Cash Money Bitches, Cash Money Bitches Si no me creen, busquen ustedes Ando con Chepinera, Dinamita, un, dos, tres Si no me creen, busquen ustedes Y por mi nombre me conocen como el H3 Debajo hacia arriba, bless Con mi mochila y mi ruma, fresh He enfocado a la cabeza, los pies Canto, reparto, derecho y revés Camino a la fama, exacto No me gusta el drama ni el acto This is low, no me apuro, menos me arrebato Enfocado, enfo, enfo, enfocado al full Y tan profundo como un tesoro en un baúl Y este sueño que no lo dejo Enoche no me acomplejo En la tarima veo mi reflejo Pero yo sé que vendrán los pies Poco a poco, vamos escalando, baby Con unidad de corazón, usted lo puede ver Poco a poco, vamos escalando, baby Si no creen, nunca me verán retroceder Quiero crecer, quiero cantar A la gente de mi music le pueda gustar Y por lo que están y los que vendrán Quiero forzarme y ser de verdad Quiero expresar para que entendas Que no soy diferente A los demás la única diferencia que existe acá Que cogí un camino y me debo esforzar Camino a la fama, claro está Con mi brota me lanzo sin pensar Choke de mano, fit más Me recordarás, ya tú lo verás Y como ver, el amanecer Vamos a vencer, vamos a luchar Sin descansar, ni darle pa' atrás Todos los sueños vamos a regresar You don't know what you're doing to me, baby I can't keep living in this world All by myself Yeah Lo real Dinamita H3 En la casa record Chepinea Sigan hablando Con nosotros seguimos caminando A la fama Cinco estrellas You, you love me You don't know what you're doing to me, baby I can't keep living in this world All by myself You don't know what you're doing to me, baby R��를 In the fall Nada